hola qué tal familia bienvenidos al canal soy frank69 y estamos en no man's sky estamos en vr buenas aquí os saludo con la pipa voy con el dualshock vale y hemos estado viendo mapas hemos estado viendo cómo sacar tecnología para la narva orgánica también hemos estado viendo cómo sacar nanites en un tiempo os voy a hacer una copilación de diferentes métodos legales de cómo sacar nanites y ahora pues os voy a enseñar en qué gastar todos esos nanites que habréis conseguido como podéis comprobar estamos en red virtual esto se va a regenerar también lo que te vas acercando ahora aparecerá a mí el año settled esta línea enterra un book que hay en en este juego que se supone que estaba arreglado yo hice aquí un socavón gigantesco para meter los bajos de mi edificio pero el terreno se ha regenerado y se ha comido el socavón entero pero bueno cosas que pasan en No Man's Sky esto es No Man's Sky bueno ahí tenemos mi querida nave orgánica vale deciros que ya tengo bastantes tecnologías puestas solo tengo esta que lo único que hace es el tema de maniobrabilidad eficacia de combustible del motor pulso y potencial esto es lo único que hace vale entonces vamos a aplicar todas estas tecnologías que tengo aquí como podéis ver tengo unas cuantas en esta parte de aquí y aquí en este otro exonave aquí tengo más entonces vamos a sacar estas corteza de singularidad corteza de singularidad esto no era lo mismo no, corazón pulsante vale sacamos esta para el desatraje esta para el desatraje 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 veis esta por ejemplo es igual que esta es el mismo icono pero no es lo mismo este mejora maniobrabilidad y velocidad y este en cambio mejora eficacia de despegue y la vamos a poner porque va a tener un poquito de mejora en todo vale no hay más estas las dejo aquí pues por si acá me gusta tener tecnologías ahí guardadas bien entonces ahora vamos a proceder a ordenar un poquito el menú de la nave para acloplar todas las tecnologías lo que tengo aquí todo lo que tengo aquí es lo que necesita la nave para irse arreglando vale entonces lo que vamos a hacer es vamos a quitarlo de aquí o vale aquí tenemos lo que viene siendo el os diré la parte donde está la tecnología vale de la nave aquí solo cabe y solo se puede instalar la tecnología y aquí podemos tener de todo bien entonces vamos a empezar a meter por ejemplo quiero ver qué diferencia hay si acoplo bueno no lo voy a poder ver porque no tengo del mismo palo creo que no tengo vaya eso no ve si tengo este pues quiero mirar una cosa es que quiero probar también ya que estamos haciendo aquí esto quiero probar ya que estamos haciendo esto si solo me voy a llevar uno para hacer una prueba una prueba la prueba es bueno como visteis bien en el vídeo aleatoriamente os van saliendo diferentes tecnologías vale no es una cosa muy precisa puede salir B puede salir C puede salir A puede salir S a mi S todavía no me ha salido en ningún momento entonces lo que vamos a probar es si por ejemplo instalando la la B esta cuando la instalemos B y la hagamos S porque ya veréis que podéis evolucionar las tecnologías una vez instaladas las podéis evolucionar y la hagamos S va a tener el mismo las mismas características por ejemplo que esta que es A vale entonces lo único que esto daño cadencia disparo y tiempo de sobrecalentamiento y este hace lo mismo veamos a ver si sacan los mismos tips o no bien entonces que vamos a hacer aquí tenemos esta otra también vale bien vamos a la nave vamos a centrarnos Fran y vamos a buscar esto este es el de los disparos entonces vamos a esperar vamos a empezar con los disparos esta vamos a moverla aquí la pondremos aquí si vamos a ponerla aquí no mejor la ponemos aquí vale ya tenemos aquí entonces ahora vamos a aplicarle el esta misma me ha salido que ha pesado vale ahora apretamos el cuadrado mantemos pulsar cuadrado y instalamos porque no 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 a ver vamos a mover a ver si es con este tampoco porque los estoy moviendo porque veréis ¿no? que tienen el mismo icono ahora me he dado cuenta que tienen el mismo icono entonces esto será para esto supresor de gritos pues tampoco pues tampoco y esto aquí está venga vale pues ya está ya está ya está lo movemos esto aquí que es el arma principal dijésemos y estos son el no esto que es si le damos al X evolucionamos no todavía no podemos evolucionar vamos a mover la tecnología bien bien como podéis comprobar se hace el marco este del color esto quiere decir que se están potenciando las las armas se están potenciando vale es decir si están juntos como aquí arriba pues una a la otra se va potenciando y al final el resultado es mucho mejor vale entonces tenemos esta que nos ha dado cadencia de disparo más 2 y daño más 7 vamos a probar vamos a meter la otra a ver que teníamos el B que lo tenemos aquí lo evolucionamos lo pasamos a la nave aquí está vale y esto nos da dispersión del calor bueno no es lo que buscábamos pero vale bueno este la podríamos desequipar oh mirad mirad si desequipamos las tecnologías nos dan 2 sacos de veneno y 20 de cieno vivo y esto 2 sacos de veneno y 20 de cieno vivo y si estas las equipamos 20 de modo desenfrenado bueno esto que quiere decir por ejemplo el saco de veneno y el cieno vivo he oído por ahí en algún grupo de telegrama en el que estoy que se lo han pedido cuando las naves habéis pasado un agujero negro a lo mejor y se os ha destruido tecnología de la nave o han pedido este tipo de ítems vale así que una forma de encontrar pues ítems de estos es destruyendo las tecnologías también bueno esta la vamos a destruir porque no la quiero debe no la quiero solo me da dispersión del calor y a mi no me interesa tampoco eso quiero candela quiero que haga pupita bien entonces vamos a meterle la otra que teníamos aquí exactamente tenemos aquí esta que nos ha dado esta daño y cadencia y disparo veis yo lo que quiero es esto esto daño cadencia y disparo es lo que quiero y le metemos esta otra más aquí solo podemos tener tres aquí pasa como con la multiherramienta y con la nave normal y con el traje y con todo que solo puedes tener tres tecnologías si pones una más se pueden averiar todas y tres al máximo ese bueno una vez te las tenéis puestas todas ahora veis que sale el X que pone evolucionar 430 nanites pues venga evolucionamos para nosotros los nanites no son nada veis ahí tenemos nanites para dar y regalar bien pues aquí ya hemos añadido dispersión del calor habéis visto se ha añadido otro más a lo mejor si me hemos dejado la otra lo hubiéramos metido más bueno nunca lo sabremos tengo otra más bueno después lo probaré en el otro lado y este otro pues aquí tenemos el tope final ya no se puede hacer más 3 de cadencia disparo 7 de daño y 3 de dispersión del calor 6 de daño 3 y 3 3 y 3 y 6 bueno no está nada mal daño potencial lo tenemos ahí aumentado vale bien pues habéis visto como se suben las tecnologías ahora por ejemplo en este caso tengo esta que es la de corazón pulsante que es el tema de la velocidad y demás vale entonces que pasa por ejemplo tengo esta otra que es eficacia del despegue si lo quiero poner no lo puedo poner en el otro sitio porque me lo va a fastidiar ahora lo vais a ver vamos a evolucionarlo vamos ahí a la nave pues no es lo mismo es lo mismo pero no es lo mismo es decir que podría ponerle aquí me pensaba que al tener el mismo símbolo era lo mismo pero no es lo mismo que bien otra cosa veis que yo lo tengo puesto así pero es que creo que a lo mejor podemos conseguir mucho más si lo ponemos así esperad 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 este lo ponemos aquí así veis el daño daño potencial 280 con 8 280 con 8 es igual hard no se aumenta el daño potencial potencia potencia de escudo rango de hiperturro daño potencial esencial pues sí es tan igual 280 con 8 pues qué raro será que esto no será para bueno vamos a dejarlo así porque contra más puntos estén vale así como tocándose entre todos más se aumenta el tema vamos a comprobar este por ejemplo lo ponemos aquí esto lo ponemos aquí y vamos a probar este a ver la verdad es que no 390 con 6 veis 313 con 6 veis 390 con 6 si ahora esto lo cambiáramos aquí 348 con 0 ves el ponerlo aquí hace 390 con 6 pero es que antes también estaba 390 con 6 ¿no? 368 369 con 0 ya habéis visto la diferencia de ponerlo así en línea a ponerlo a ponerlo así de manera que se toquen así así que sí, sí sí que influye bien pues vamos a meterle aquí este otro a este ¿no? creo que era ¿cómo era? sí, este venga perfecto me metemos aquí y ahora este 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 de aquí aquí y esto pues ¿qué hacemos? pues a levear subimos una vez subimos dos veces y subimos tres veces recarga automática activado cojonudo tenemos un 20% menos del coste de lanzamiento y recarga automática activado es decir que nos vamos a olvidar de recargar el aparato aquí tenemos lo mismo otro 20% es decir que con esto puesto así lo que hemos conseguido es aumentar más el combustible de recarga así que nos vamos a olvidar casi de recargar para poder despegar bien, ahora tendríamos que buscar otros cuadrados otros puntos donde poner tenemos este este y este también complicado no tener estos dos huecos o dos huecos aquí o dos huecos aquí nos fastidia un poco pero vamos a ver bueno tenemos esta que es de defensa este es de curvatura distancia y salto pero este ya teníamos en el otro lado así que lo pondríamos si un caso esto podemos hacer como en la nave normal tener tecnologías en la tecnología y tener y tener tecnologías en lo que viene siendo el el menú de carga normal vale bien entonces vamos a poner este de defensa que nos falta vale nos vamos a ir a la nave y lo vamos a poner aquí para hacer el bombos que os he comentado este lo vamos a ir lo pondremos aquí y esto lo pondremos aquí entonces nos iríamos ahora este lo pondremos aquí y ahora nos vamos otra vez a esto lo ponemos así se supone que esto va ganando escudo potencial del escudo y sacamos este otro y lo ponemos aquí 228 y ahora los vamos a subir con la X la evolucionamos si usas DualShock si usas los boost pues ahora mismo no sé cuál sería pero igualmente te saldrá en el menú que me sale a mí aquí pues tenemos ya el 30 30 y 30% 271 con 7 de potencia de escudo y como veis teníamos creo que eran 150.000 o 155.000 no creo que eran 150.000 nanites hemos gastado pues unos mil nanites ya o por lo menos vale aquí veis lo que tenemos el saco de veneno de haber destruido la otra tecnología y el cieno vivo este bien vamos a mover esto aquí no necesito poner otros cuatro puntos casi se potencia mejor usaremos este otro cuatro para otra cosa más que podamos tener y usar volveremos a ver que otro chisme tenemos más por aquí esto es eficacia del despegue ya lo teníamos este es el escudo este es este pues tenemos este otro de aquí vamos a ver veis pues venga vamos a por ello vamos a ponerlo aquí movemos esta tecnología nos hemos equivocado aquí mismamente y ahora los ponemos aquí perfecto y ahora esto pues evolucionarlo alcance de hiperturgo 60 años los cojonudos 117 100% de curvatura eficacia de célula de curvatura 100% rango de hiperturbo ahí lo pone veis ahora si subimos 531 venga alcance de hiperturbo 214 y eficacia de célula de curvatura 100% ahí tenemos 620 y ahora tendríamos este que se le subimos 206 y 100% y ahora tenemos 865 y este que nos faltaba este tenemos 1202 con 9 vale en esto bien que podemos hacer también ahora aquí este pues podríamos nos faltaría por ejemplo tecnología para este que es una compagina de membranas y lentes contactadas a una matriz de láser de alta energía aquellos a los que encuentra su mirada acaban incinerados pulsar aquí para pedir a los ojos que miren a objetivos cercanos bueno tiene pinta de que esto como que es de destruir ¿no? bueno no de este todavía no he encontrado tecnología entonces porque digo me pensaba que sería esta para los conductos de expulsión para los conductos de expulsión pero no es el no es la tecnología que yo yo tenía en mente pero bueno vamos a dejarla aquí para que no nos ocupe espacio y estos que tenemos aquí pues vamos a instalarlos también como como no y este que tenemos aquí también lo podemos instalar como no vamos a instalarlo este por ejemplo y le diréis ostras francia aquí ya no puedes instalarlo porque vamos a probarlo ¿qué pasa? ¿veis? que se fastidian todos entonces ostras ya que hacemos no pasa nada esto es como el resto de tecnologías lo cogemos lo llevamos al otro lado y nos lo ponemos aquí mismo ¿vale? y ahora se supone que esto tendría que subirnos algo rango de hiperturbo ah ¿veis? esto es esto es para el hiperturbo pues entonces lo subimos de nivel y ahora alcanzamos 1507 años luz con esta nave estamos a punto de darle a tope de rango de hiperturbo y ahora pues iríamos aquí a este otro y pues por ejemplo este mismo le damos a evolucionar nos vamos a la nave no lo podríamos meter aquí porque aquí lo tenemos o no lo tenemos ¿veis? aquí por ejemplo no lo podríamos poner aunque no estuviera en contacto con el con esto nos fastidiaría igual ¿vale? lo vais a comprobar mira ¿veis? aunque no estuviera en contacto nos fastidia igual entonces lo tenemos que poner en el otro lado lo podemos poner aquí ya que como no tenemos ninguna pieza que esté en contacto más pues lo podemos poner ahí si tuviéramos más piezas podríamos ponerle a uno al lado del otro y todavía nos potenciaría más ¿vale? en nuestro caso como tenemos más pues lo ponemos ahí y ahora tenemos rango de escudo 275 lo vamos a evolucionar 278 283 y ya está máximo rango de escudo bien este era el rango de escudo ahora vamos a darle este este en cambio ¿ves? este no lo podemos poner aquí porque nos pasaría lo mismo en el otro lado entonces tenemos que ponerlo en este lado podemos ponerlo aquí no pasa nada lo metemos aquí y lo evolucionamos pero este parece ser que daño, cadencia y disparo daño, cadencia y disparo y dispersión pero no sube el daño potencial o me parece que no sube 281.9 pues no sé si a subir o no la verdad y ahora pues tendríamos que darle a esta nos pasaría lo mismo podríamos ponerlo aquí entonces lo pondríamos aquí y a su ya pues a darle evolución esto lo que es pues eso lo que hacía era que no tengamos que gastar tanto en lanzar bueno pues como habéis visto es fácil de levear necesitáis dinero habéis visto teníamos 150 y ya tenemos 143.000 así que nos hemos gastado unos 7.000 nanitas subiendo todo esto y todavía no le hemos metido a esto así que al loro que esto necesita mucho billete y si sois de tener varias naves pues más todavía bueno pues lo dicho muchachos espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo recordad que pronto os traeré una copilación de cómo sacar nanites para que podáis gastarlo en todo esto así que nos vemos hasta la próxima chavales y Y y y y y y